Hola chicas, soy GM2 Loquillo, estamos hoy aquí en un nuevo unboxing, ¿vale? Bueno, este unboxing sí será sorpresa, lo he adquirido en la página de The Al Spain, que lo tenéis abajo en la descripción, pasaros. En este caso sí que os pido por favor que os paséis, porque quiero que me dejéis en la caja de comentarios qué tal veis los precios, qué tal veis todos, si tienen variedad, qué le hace falta, qué no le hace falta y esas cosas y bueno, luego entre que más haya aportado en los comentarios recibirá un regalo, ¿vale? por parte de The Al Spain también, se hará un vídeo para decir el que es, o sea, se hará un vídeo para decir al ganador, perdón y me pondré en contacto con él para darle el premio, bueno, o sea, el que más aporte con su comentario pues se lo llevará. Y bueno, aquí vemos, sí señor, ya con la tarjeta ya, nos lo han dicho un poco, ¿no? Una tarjeta de memory de la PS Vita, ¿vale? Es una PS Vita, sí. Aquí vemos el juego Uncharted, un charte del abismo del tesoro, un juegazo de PS Vita, a mí me encanta, ¿vale? Todo ha salido por 220 euros. ¡La PS Vita! Aquí lo tenemos, 3G, Wi-Fi, bueno, trae de toda la jodía, ¿vale? Después de este corte, vamos a ver, ahí está. Lo primero, una tarjeta de Vodafone, ¿vale? Porque es una 3G, por si queremos contratar 3G para la PS Vita, poderlo usar sin problemas, ¿vale? Yo no la voy a usar, está claro, yo soy de timofónica, pero vamos, que te viene ya con una, pues si quieres. Unas tarjetas, ¿vale? Que esto luego pues con la cámara se ve y todo eso. Son tarjetas, pues bueno, como te traen en Nintendo 3DS. Ya haré una comparación en un futuro porque tengo la 3DS también. Esto para ver objetos y tal. Aquí te explica un poco lo del 3G, de Vodafone y toda esa historia. La verdad que viene carga la jodía, ¿eh? Viene carga. Las típicas instrucciones, ¿vale? Que siempre digo que os las leáis, esto es muy importante. Siempre lo digo, echarle un vistazo, nunca viene de más. Bueno, básicamente lo que te trae la PS Vita son instrucciones. Instrucciones para leer. Luego, bueno, bueno, el cable USB, ¿vale? Para conectarlo al PC, para el cargador, ¿vale? Cargarla sin problemas. Aquí iría este cable. Para conectar la PS Vita y cargarlo. Cualquier enchufe. Bueno, un cartoncito con esa de PS Vita y tal. Y aquí, ya dentro de este papel, tenemos la PS Vita, ¿vale? Chicos, aquí veis, con los dos joystick. La cruceta, los botones, el L1, el R1, la pantalla de atrás táctil, ¿vale? Que esto es para táctil. La cámara, que es una VGA. Y bueno, veis aquí el botón, el botón de Start y de lo que sea, Start y Select. Ahí, es que no enfoca esto. Y el botón de Home, ¿vale? Los dos altavoces, como podéis ver. Y bueno, aquí irían los juegos, básicamente, ¿vale? Donde jugaríamos y tal. Aquí sería para enchufarlo a la corriente y cargarlo. Muy bien, aquí, Loki, yo se he equivocado. Como no, Champion, mega que sí, un pin para ti. Y no, ahí es para poner los periféricos y todo eso que queramos poner a la consola. El botón de Subir y Bajar Volumen. También, la Memory Stick iría aquí, ¿vale? Que te viene aquí una de mentira. Si sale. Aquí veis la Memory Stick de mentira. Y como no, no hay un fallo sin dos. Y claro que sí, ahí no va la Memory Stick, sino que ahí va nuestra queridísima tarjeta de teléfono. Donde sacaríamos el 3G. Así que dale, seguimos con Baxi. Que ya vamos a ir sacando, la verdad. Y bueno, y el botón de On, que tiene que estar por aquí. Aquí está el botón de On. Así viene con algo de batería y la podemos ver en funcionamiento. Vamos a ver. Ahí está, ya vemos cómo inicia. Mis pelos de loco han salido por ahí. No pasa nada. Vale. La pantalla es táctil, ¿vale? Lleva una pantalla OLED. La que usaban los antiguos teléfonos móviles, los Samsung. Lleva sistema Android, ¿vale? Está basado en Android, la consola. Aquí ya veis, pues bueno. Que te dice que toques y que quites la pantalla y tal y cual. Ahí está. A ver si lo podemos ver. Se ve muy mal. Así que bueno chicos, esta ha sido el unboxing. Luego más adelante, como os digo, haré una comparativa de... Perdón. De la PC Vita con la Nintendo 3DS, ¿vale? Con las dos. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar like favorito. No os olvidéis dejar abajo en la caja de comentarios lo que opinéis sobre la página. Así que si os pasáis y tal. Y nos dejáis vuestra opinión. Recordar que entre todo lo que deis vuestra opinión, se hará un sorteo y el regalo será sorpresa. Pero es un regalo que bueno, no está nada mal por dar una opinión, ya que la doyis muchas veces. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Chao, chao, chao. Por cierto, me he despedido y se me olvidaba el unboxing del juego, joder. ¿Vale? Del PS Vita. Aquí tenemos el Uncharted... El Abismo de Oro. Que para mí es una de las mejores franquicias que tiene actualmente Playstation. ¿Vale? Y bueno, ya veis que el juego pues... No es muy grande, es una tarjetita. ¿Vale? Y bueno, no vienen instrucciones ni nada. O sea que tampoco hay mucho misterio. Un unboxing resuelto. Y misterio completado. ¡Ja, ja! Bueno chicos, ahora sí que sí. Chao, chao, chao. ¡Tiruriro!